¡Suscríbete al canal! Arna. Y está viendo aquí que tenemos... ¿Qué sé? Estos objetos únicos. Derbine Herlund Quirass. Está rota. 98 de 200. Hay que repararla. Una espada bastante tochita, ¿eh? Un buen escudo. Bueno, es un buen escudo. Tiene un montón de cosas negativas. ¿Hay que reparar el equipo? Parece que hay que repararlo, ¿eh? Anillo de cobre, que parece que no da nada. Dinerito, comida, agua, el mapa. A ver el mapa. ¿Dónde estamos? Last Breath. ¿Daño? Punto de interés, punto de interés. ¿Dónde estamos nosotros, gente? Bueno, ya lo veremos cuando salgamos, supongo. A ver, tú que me cuentas. ¿Qué estás vendiendo? Buena suerte. Bueno, espérate. ¿Qué estás vendiendo? ¿Tú qué vendes? Tú vendes comida, ¿no? Puedo venderte la manzana que cogí de tu propia mesa, ¿eh? Ve a más para abajo, gente. A ver qué hay. Me habéis dicho que hable con todo el mundo. Quiero quedarme aquí por una noche. ¿Algo interesante que está ocurriendo en estas tierras? Cuidado con los bandidos. Los bosques alrededor, bla, bla, bla. Hemos sufrido mucho por culpa de ellos. Hasta que el magistrado comience una casería. Ta, ta, ta. Vale, farewell. Ok. ¿Ese es el pago de antes? ¿Nos cuenta algo nuevo? ¿Quién es Gwinell? Estoy sorprendido de que nunca hayas escuchado hablar de él. Un renombrado alquimista. Vale, me fastidia, tío, tener que estar leyendo en inglés porque voy traduciendo mi mente y me voy quedando atrás. ¿Cómo conociste a Gwinell? Reputación. Es todo acerca de la reputación. Espero que me tenga una carga muy fuerte de diálogos. Es que no sea como un pilares de la eternidad o algo así porque ¡puf! Las reliquias son una cosa como delicada. ¿Cómo conociste a Gwinell? Dicen que no hay ninguna razón para pensar que se puede confiar en él. No es la primera vez que he trabajado con él. ¿Qué quiere Gwinell de ti? Libros. Vale. Estupendo. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué rentas? ¿Qué? Quiero algunas preguntas. ¡Madre! Quiero hablar con el anciano. ¿Dónde puedo encontrarle? Nuestro anciano Odar vive cerca, vive en el centro de la villa, ¿no? En el salón, no sé, en la villa. Yo qué sé. Árame de la villa. Se llama Osbruck. La vida es dura, pero no nos quejamos, ¿no? No nos podemos quejar. El granero ayuda. Mil es granero, ¿no? Y tenemos algunas granjas aquí y allá. En comparación con nuestros vecinos, aquí la vida es dulce y de... Bueno, dulce como la miel. Algo de la guerra, bla, 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 bla. Vale, dejar la villa sin ninguna idea... O sea, la villa, el pueblo, sin ninguna idea... Sin una razón real. Es una idea de tontos. Con todos los bandidos que hay, ¿no? Criptas, no sé cuánto, bla, bla, bla. ¿Quién vive aquí? ¡Uf! Vale, me habla de los diferentes... Los NPCs, ¿no? El herrero... El carpintero... Bla, 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 bla. El herbalista... Ok. ¿Qué es el nombre de la taberna? The black boar. El jabalí negro, ¿no? ¿Por qué el jabalí negro? Vale, estupendo. ¡Uf! Dios mío, cállate. Interesting. ¿Algo interesante por aquí? Me darán misiones por aquí. Tengo que hablar con el anciano. ¿Borracho? Eh, please, to meet you. Encantado de conocerte. Vamos por ello. ¿Qué está? Este tío vende. Este tío vende alcohol, ¿no? Hasta le vendemos el alcohol. Vale, pues muy buena suerte. ¿Dónde estamos? ¿Qué hay que hacer? Este es el herrero. El carnicero. La frutera. El armero. Todos tendrán sus historias, supongo. Vale, este me vende. Joder, cuánto oro tiene este tío. Mercader. ¿Algo interesante? Bla, bla, bla. Farewell. Me imagino que me pondrán algún tipo de exclamación, ¿no? La gente que tenga alguna misión que contarme. Eso sé que el cuartel. Vale, por ahí nada. Tengo que buscar la choza donde vive el élder. Hijo, ¿quieres moverte más? Vale. Deprisa. Tengo... Tengo de ver, ¿no? No hay tiempo para hablar. ¿Tú también vendes? Todo el mundo vende en este pueblo. Todo el mundo vende algo. ¿Barriles? Aquí no hay nada. No rompas nada, hijo. Eh, tú, espera un momento. ¿Cuánto dinero tengo? 340. ¿Dónde está el herrero? Aquí. Voy a reparar mis cosas, ¿eh? ¿Dónde era? Aquí, reparar metal. 694. Me cuesta mucho reparar eso. ¿Dónde vas? Es un dineral, tío. No quiero robarle a nadie. ¿Dónde está el tío de... ¿Dónde está el élder este? Lo estoy buscando, eh. Pero no sé realmente dónde está. No serás tú, ¿no? Ansel. ¿Necesitas un caballo? Vale. Farewell. A ver, ¿venderá caballos? Si esta es la taberna y me han dicho que está en todo el centro... Nothing to worry about. A ver, vamos a ver aquí en esta chosa. Aquí no hay nada. Barril. No hay nada en este barril. Tú no serás, ¿no, señora? Ursa, ¿qué quieres? Me vende un puto rábano. A ver, yo he salido de aquí. Este señor tiene que estar por aquí cerca. Voy a mirar aquí, tío. Esto es como el salón más grande. Tiene pinta, ¿no? De ser aquí lo más importante. Yo... Ah, vale. Está arriba, ok. ¿Qué estás vendiendo? Un raban, un tomate. Estos son los calabozos. ¿Cómo subo? Aquí. Vale, pues hablemos con el señor, ¿no? Ok. ¿Necesitas alguna ayuda? Háblame acerca de la villa. ¿Qué te puedo contar? No sé cuánto. Es una villa como cualquier otra. Bla, bla, bla. Estamos agradecidos. Bla, bla, bla. Algo interesante por estas tierras. El viejo Brook lleva no sé cuánto los negocios. Gente, perdón. Así me estoy tocando mucho la nariz. ¿Vale? Pero hay una calima por aquí, por la isla. Y la calima es, pues, tierra en suspensión, ¿vale? Arena del Sáhara. Y entonces, ayer salí a comprar y he vuelto que estoy, de verdad, hecho polvo, ¿eh? Perdón. No me meto coca ni nada de eso. En serio. Mapa. No quiero mapa. Vale, ¿y te das ayuda? Tenemos algunos trabajos para ti. Algunos contratos de la mano al fugitivo. El relicario robado. ¿Cuál quiero? Pues la mano al fugitivo. Venga, trato hecho. ¿Y qué más tienes? El relicario también. Dame las dos. Vale, ¿y qué vendes? Ah, ya lo he visto, coño. Ok. Head to Wolffang Ford. Hay que llegar al fuerte del lobo no sé cuánto. ¿Cómo miro las misiones? Ah, espérate. Es verdad, las habilidades. Vamos a espada, ¿no? Vamos a espada, gente. Las espadas se deterioran un 50% más lento. Y si la durabilidad es un 75% más, 10% de daño. Me va a llevar esto, por supuesto. Y esto también es otra pasiva. Cada ataque de espada te garantiza un 5% de probabilidad de sangrado. Dura 4 turnos. Y este efecto se estaquea. O me pongo esto. Que esto ha sido un daño de área, si no me equivoco. Esto era un daño de barrido. Sí. A 3 líneas adyacentes. O sea, 3 adyacentes. Asume el 10% del daño. Un más 26% del daño. Y un 40% de probabilidad de sangrado. Y me dan probabilidad de counter. Así que voy a llevarme esto. Habilidades ya le di, ¿no? Sí. Ok. ¿Dónde puedo mirar? Aquí, ¿no? Quest. Ok. Tenemos la misión principal. Supongo. Que hay que completar 3 contratos. Y tenemos los bounties. Daño moderado y daño alto. La mano del fugitivo. El elder... O sea, el anciano de Osbrook. Me ha dado un contrato de... Adán, la cabeza del eterno, ¿no? ¿Cómo? Necesito que encontrar el camino a tal sitio. Al puesto avanzada de Repstain. Matarle. Y traer su mano. Vamos para allá. Aquí. Vale, hay que llegar aquí. A Repstain. Reputación, rumores... ¡Oh! Mira, escúchame. No está disponible en la beta. Reputación, rumores y bestiario. ¡Ojo! Le han ponido más cositas. Pues vale. Nosotros estamos... Entonces estamos... ¿Dónde estamos? Osbrook. ¿Dónde está Osbrook? Ah, Osbrook. Vale. Todo para abajo, gente. Hay que ir hacia abajo. Recordad que si me equivoco en cositas... O consejos, lo que sea... Por favor, los comentarios. Que os lo agradeceré un montón. Eh... Tengo sed. Oye, ¿la cantimplora esta puedo llenarla en el pozo? Pregunta, eh. Desde mi ignorancia. Soy nivel 1. Vale, aquí estamos. Osbrook. Estamos aquí, ¿no? Hay que bajar 2. Me imagino que por el bosque pueda haber lobos... Bandidos, como me han dicho. Voy a seguir el camino, eh. No quiero desviarme tampoco tanto. Si me desvío mucho, la puedo liar. ¿Puedo dejar pulsado y caminar automático? No. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Una trampa de osos. O sea, que tengo que ir por aquí... Pulsando esto para... Por si acaso. Voy a perder el descansado, tío. Que era el vigor. Que me aumentaba la experiencia recibida y todo. ¡Uh! Gente mala, eh. Toma. Tú que me muero. ¿Qué es esto? Ah, Second Wine. Joder, casi me han matado. Me aumenta la fortitud, la regeneración de energía y la eficiencia de la curación. Joder, qué paliza me han dado. Y solo me han dado muy poquita experiencia. Prácticamente nada. ¡Madre santa! ¡Qué paliza, tío! ¡Qué fuertes son! Está reducido un 16%. ¿Por qué está reducido un 16%? ¿Tenemos alguna condición mala? Levanta, 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 levanta. Tengo hambre. Pues cómete un tomate. Yo qué sé. Ah, vale. Tengo que... Está herida alguna parte. Esto. La pierna. Vale. Aplicar un guento curativo. Coño, un jabalí. Ah, pero está huyendo de mí. Uy, el pichón. Ey, se va curando solo. Parece que me... ¡Hostias! ¿Podré con un oso? Vale, no. Pasando. ¡Una serpiente! ¿Me envenenará? Tú, pero... ¡Por Dios! ¡Pégale, coño! Eh, oso, tranquilo. Coño, chaval. Qué difícil está este juego, eh. Otra vez tienes hambre. Hijo. ¿Cuánto tengo de esto? Vale. Me cura tanto. O sea, la condición de las... De las partes del cuerpo se van curando, ¿no? A ver, técnicamente estamos aquí ya. Técnicamente estamos aquí. En el puesto avanzada este. ¿No? Sí. Aquí estamos, gente. Hemos llegado. Bandidos. No tengo nada que arrojarles, tío. ¿Me han visto ya? ¿Cómo me ven? Coño. ¿Cómo me ven? Bloqueado. ¿Vale? ¿Vale? Buah. Voy a morir. Buah. Me han reventado. ¿Qué cojones? ¿Cómo me pasó esto? ¿Qué cojones? Hombre, también es que me han rodeado tres tíos. Pero no entiendo por qué me disparaban desde donde me disparaban. O sea, era absurdo. ¿Me podían ver a través de la pared, tío? Vale, dame... Dame las misiones. Hasta luego. Voy a volverlo a intentar. Voy a volverlo a intentar, gente. Sí, vuelvo a estar en el mismo sitio, ¿no? Sí. Estoy aquí. Vale, hacia abajo. También es que también me gasté esto. ¿Esto me puede servir en combate? Bueno, tampoco tanto. Me da un 5% de experiencia. Joder, es que me han reventado, tú. Joder. Vale. Esto que es sangrado. Eso es como en vendas, ¿verdad? Vale. Bueno, voy a coger esto. Voy a curarme un poco. Las condiciones de esto se van reduciendo solas. Creo que se van reduciendo solas, ¿no? A ver, estoy viendo. 3 y 3%. Tengo sed. Sí, porque se me está recuperando la... La esto, ¿eh? La vida máxima. Joder, más bandidos. Me he equivocado, tío. He tirado la... Esto sin querer. Coronas. Coño. Vale, igual me convendría ir al pueblo y descansar de nuevo. He ganado bastante experiencia, ¿eh? Bueno, sin experiencia tampoco. ¿Cómo te crees? He ganado algo de experiencia. Esto hace 23. ¿Es mejor que el mío? En principio parece mejor que el mío. Esto es muchísimo mejor. Esta espada es mucho mejor que la mía. Esto está toda rota. ¿Esto qué es? Cadena de... De... De bronce. Más 5% de la eficiencia de la curación. Pues me lo pongo. ¿Y este escudo? Ah, sí, voy sin escudo. Herier, tolete. Eres tonto. Voy yo sin escudo, tío. Creo que este juego trata de avanzar muy despacio. De hecho, igual lo más conveniente sería explorar un poquito o matar un par de enemigos más. Quizá subir de nivel, volver, dormir y volver a intentarlo, ¿eh? Lobos, lobos, lobos. Voy por ellos. Bloquea, hija. Ahí está. Buen bloqueo. Gracias. 37 experiencias. ¡Coño! ¿Están matando al jabalí? Pero defiéndete. ¡Despiéndase, señor jabalí! ¡Me ha matado un lobo, tío! Tú, no entiendo nada. No entiendo nada. Esto es muy difícil. Esto es extremadamente difícil. Esto es extremadamente difícil. ¿Por qué me está costando tanto? ¿Necesitaré pociones o algo? A ver, ¿tú qué vendes? Tú vendes comida. Esto tiene muchos usos, ¿eh? 200 de oro. Pero eso no me cura realmente. ¿Puedo vender? No, no puedo vender nada. No tengo nada que vender. Otra vez lo mismo. Hablar con este señor. Coger las misiones. Oye, ¿por qué me están reventando? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué me está costando tantísimo avanzar? Vale, los contratos. Vale está, ¿no? Buena suerte. Muchas gracias. La necesitaré. Sin duda la necesitaré. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué vendes tú? La basura. A los diferentes mercaderes tengo que venderles, pues, lo que compran ellos, ¿no? En plan, si es un herrero, pues le vendo armas, supongo. Si es carnicero, pues le venderé carne y esas cosillas, ¿verdad? Funciona así. Vale, espérate. Las habilidades. ¿Pro con otra cosa? ¿Pro con esto? Es que esto no me está rindiendo mucho tampoco, ¿eh? Ah, qué bueno. Esto es daño. Esto es daño, al menos. Vale, un lobo. Ven aquí. ¡Coño! Tres lobos. Vale, uno menos. Eh, no. Vale. Viene solo. Le he contraatacado, ¿eh? Toma. Vale, voy a dar un poquito de vueltas para recuperar el ataque. El uno. ¿Qué es esto? Dolor. ¿Qué tiene? ¿Tenía yo algo en su presión de dolor? ¿Tenía yo algo en su presión de dolor? Esto es pan. No. Por favor, no me mates. Vale. Creo que voy a ir. Me voy a devolver. Voy a curarme. Si duermo, recupero todo. A ver, si duermo... ¿Dónde era? Aquí. Si duermo, recupero toda la vida. Pregunto, ¿eh? Vale. Échate a dormir. Y curo lo del dolor también. ¿Cuánto es conveniente dormir, gente? ¿Cuántas horas es conveniente dormir? Porque me acabo de echar una siesta que puede flipar. ¿Hay algún peletero en la zona al que le pueda vender? Porque a ti te puedo vender esto por 49. A ti te lo puedo... A ti no... A ti ni siquiera te lo puedo vender. ¿Esto para qué vale? Puede ser interesante para algunos mercaderes. ¿Hay algún peletero? O sea, los peleteros son los que... Trabajan con las pieles. Si no me equivoco. Este me da 42. Definitivamente me da más este. ¿Le puedo preguntar a él? No. Se lo va a vender. Vale, gracias. Aquí puedo llenar la cantimplora. Ah, no. Ha bebido simplemente agua de ahí. Merch. ¿Qué significa merch? Disítenme puede ser interesante. No, no, no. Ah, puedo beber agua de ahí, pero no llenar la cantimplora. Curioso. Vale, gente. Vamos con cuidadito. A menos de ganar algo de experiencia y la he asegurado, ¿vale? Porque he matado... Mira, mira, los cuervos. ¡Qué guapo! Comentos el cadáver. Lo bueno es que he asegurado la experiencia. Yo creo que esto va a ser un poquito así. A los Dark Souls. ¿Me entendéis? En plan, avanzas un poco. Vale, lobos. Toma. Vaya hostia te he metido. ¡Vaya hostia te he metido! Espabilado. Deathcap. Hongo de la muerte. Vale, va a recuperar el ataque. Pegaré, por Dios. Deja de fallar. Deja de fallar. Comida. Vale, el sangrado, por lo que veo, dura un turno, ¿no? O un par de turnos, simplemente. Vale, buena. Buenísima. Buenísima. Vale, tengo dos pieles de lobo. Uh, aquí hay un cervatillo. Estoy a mitad de experiencia. Quizá me convenga... Como os digo, retirarme. Subir un nivel. Bueno, voy a descansar primero. Se hace de noche, ¿eh? Ah, no. Buah, pero me está flipando, tío. La dificultad del juego... Es que he ido... He ido muy a lo yolo. He ido yo creyéndome aquí. El puto... El puto sefirot, ¿sabes? Con mi espadita y mi escudo roto. Y me lo han explicado. Pero me flipa esto, tío. Que tengas que ir con pies de plomo. Hostia, a todos no, por favor. De uno en uno. ¿Le voy a pegar? No. ¿Cómo cancelo? Vale. ¡No, Gerier! Bueno, al menos me da el beneficio, creo. Sí, el contraataque lo gano al menos. Vale, vámonos de aquí. ¿Me acabo de salvar de la muerte? ¿De alguna manera? Pues creo que me iba a matar el sangrado y me ha salvado. Bueno, a ver, los lobos estos, ¿qué pasa? Oye, he ido a la mierda. He ido a la mierda, coño. Tengo dolor. En la cabeza, además. Gente, ¿cómo funciona lo del dolor? O sea, ¿eso se va recuperando solo? ¿O tengo que hacer algo simplemente con la cosa esta? ¿O se puede ir recuperando solo? No puedo enfrentar a dos lobos a la vez, tío. A ver, voy a entrar por aquí. Ok, por aquí. Vale, uno, vete. Vale. Hostia, te meto. ¡Hostiaso, que te meto! ¡Perfecto! Ahora tú. Voy a recuperar el ataque. Un momento. Vale. ¡Hostiaso! Maravilloso. Y yo imagino que los hongos estos... Tengo sed. Voy a ir al pueblo. Voy a ir así, gente. Con mucho cuidadito. Al menos hasta subir de nivel. ¿Qué me queda para subir de nivel? Me queda... No me queda mucho, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el pozo? Aquí. Dale, dale, cañita. Vale, fantástico. Y... Espérate. Vamos a vender pieles a este hombre. ¿What? ¿Se van ya? Ah, se van a la cama ya. Se van a la cama, tío. ¿Dónde era para dormir? Aquí. Ok. ¿Al tiempo de venderte las pieles? 42. Bueno, no hay mucha diferencia entre un y otro. ¿What? ¿No me deja venderle más? Ah, vale. Es que no tiene oro. Tú sí tienes oro. ¿Y tú me das? 42 también. Ok. ¿Tú cuánta gente ha venido aquí a beber? Mira el Odar este, ¿no? No hay contratos para mí. Gracias. ¿Puedes olerlo? No sé cuánto. Buena suerte. ¿Qué quieres? Vale, esta gente te habla un poquito del lore del juego, ¿no? De lo que va sucediendo. Ok. Lo bueno es que descansar es no gratis, pero a ver, 10 coronitas. Sales, matas un lobo, vendes la piel y ya está, ¿sabes? Y te da dinero para 21. Vamos a levantarnos a las 7 de la mañana, va. Perfecto. Se nos ha quitado el dolor, pero tengo hambre. Hostia, necesito comprar comida. Oh, aquí hay una manzana. Es verdad. Veo la manzanita. Está a puntito de level up. It's raining men. Se ha guardado la partida, ¿verdad? Arma recibe húmedo. Veo, me reduce la resistencia a la escarcha. Y la resistencia a la electricidad, al choque, ¿no? Me metan ahí un chuchazo. Pero me aumenta la resistencia al fuego. Esto mola, que las condiciones atmosféricas también alteren al personaje. Uh, baby. Quiero más lobos, quiero más lobos. Por ahora voy a farmear lobos, gente. No voy a ir al puesto este todavía. Voy a farmear lobos, subir a level 2. Y ya, pues avanzamos. Tengo sed. Esto me recupera solo un 20%. 25. Por lo cual tengo que bebérmelo cuando esté por 25 o más, ¿verdad? ¿No hay más lobos? ¿He extinguido la fauna de esta zona? ¿La he extinguido entera? ¿Lo vetes? ¿Lo vetes? Por aquí no hay nada. ¿Lo vetes o bandidos? Yo creo que puedo con ambos. ¿Eso qué es? Ven aquí, sorrete. Eso es un sorrete, ¿no? Eh, bandidos. Vale, pum. Pum. Vale, reventado. Voy a descansar un poco. Vale, perfecto. Uno menos. ¿Cuánto me ha dado de experiencia ese tío? No puedo verlo aquí en el lock. Puedo verlo aquí, ¿no? 26. Qué poquito. Vale, avanza. Pum. Contraataque. Vale, buenísima. Vale, con ese... No sé si pueda. Por favor, que no me mate. Ok. Bloqueado. De puta madre, gente. Y ahora a descansar. ¿Qué me han dado estos dos? Armas de mierda. Pero me imagino que estas armas puedo venderlas. Esas armas imagino yo que podré venderlas, ¿no? Por un buen dinerillo. Cuidado, ¿dónde vas, eh, jabalí? Que te comen. Me gustaría poder matarle. Porque seguramente me dé carne. Vamos a buscar más lobetes o más cosas. Se parecen bandidos o algo por aquí. Estoy a nada, ¿eh? De level up. Creo que con tres bichos sube nivel. Bueno, ¿qué pasa? No hay lobos ni hay nada. Hay, hay, hay lobos. Lobos, 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 lobos. Vale. ¡Coño! ¿Cuánta gente venía por ahí? ¿Tú, que se pelean? Espera. Voy a ayudar aquí, ¿eh? Toma, sube de nivel. ¡Madre! Esto me ha venido de puta madre. Y aquí el claro ganador soy yo. Genial, loco. Me gustaría aumentarme la vida, ¿eh? ¿Cuánta vida tengo? Tengo creo que 100 de vida máxima. ¿Cada punto de vitalidad cuánto aumenta? Vida máxima, recuperación de vida. Energía máxima, recuperación de energía. Efectividad de la curación. E inmunidades. Perdón. ¿Cuánto hambre tengo? 25. ¿Cuánto me cura esto? ¡Qué poco! Me cura súper poco eso. Vale, ¿qué me doy, tío? Lo malo es que no sé si estos puntos puedes revertirlos. En plan de, cuando no quieras, cuando quieras cambiarlo, se podrán revertir. Un punto de la fuerza, ya está. Y de habilidad, tenemos un punto de habilidad. ¿Podemos darnos habilidades básicas? No. Piromancia, geomancia, no. Podría darme esto, ¿eh? Alzar el escudo. Esto yo creo que puede ayudarnos mucho, ¿eh? Se lo voy a dar. En algún combate, yo creo que eso puede ayudarnos. Vale, pues nada. Voy a ir a... A casa. Bueno, ya verás que me va a dar un montón de aves por el camino. Espérate, el hongo este se puede comer. Seguramente me aumente el tóxico, ¿verdad? ¡Buah, intoxicación! Pero esto posiblemente se pueda cocinar. Digo yo que eso se podrá cocinar. ¿Se podrá cocinar en este juego? ¡Hostias! Lo vetes. Oye, la vida me ha aumentado muy poco, ¿no? Porque tenía 100 y que tengo 101 ahora. Eso es todo lo que me ha aumentado. Vale, uno menos. Por favor, no me mates, ¿eh? Por favor, no me mates. ¡Hostias! ¿Cómo curo esto? ¿Cómo curo eso? ¿Es con esto? ¿Y esto qué es? ¡No puedo realizar acciones! Ni puedo coger nada. Yo creo que las armas estas son una mierda. Las voy a tirar. ¿Esto cuánto lo vendo? 17. Las pieles están mucho mejor. Gente, ¿por qué no puedo...? Estoy en la más absoluta miseria, ¿eh? Por favor, que no haya más enemigos. Bueno, me estoy curando poquito a poco, ¿eh? Vale, creo que no hay más enemigos. ¿Cómo reduzco eso? Además, tengo hambre. ¿Cómo me quito la condición de dolor? Tío, se me va a morir el personaje ahora. ¿De hambre o qué? Vale, espérate. Lo primero. Bebe agüita. Vale, se me ha curado, ¿eh? Y creo que voy a comprarle un trozo de esto, tío. Vale, voy a comprarle un trozo de eso. Y las pieles las voy a vender. ¿Tú tienes dinero para comprarme las pieles? Pues que tiene un huevo de dinero este tío. Vale, fantástico. Entonces, esto tengo 26%. ¿Y esto me cura cuánto? Me cura 20... ¡Uh! Papi. Vale, pues vamos a descansar. Que hemos hecho bastante hoy, ¿eh? He subido un nivel y pico. Vale, el dolor se va reduciendo poquito a poco, entonces. Simplemente nos haría falta supresores de dolor y todo eso. Que además nos intoxican. Me imagino que los supresores de dolor es por si quieres curarte ya. En el momento, ¿sabes? Oye, igual renta alquilarlo por una semana, ¿no? Te gastas menos que estar de 10 en 10. Pero bueno, como todavía no domino mucho. De 16... Bueno, voy a dormir un día entero. ¿En qué influye en dormir un día entero o no? O dormir 5 horas. O dormir poco... Eh... ¿En qué? Eh... Gente, el punto de vitalidad simplemente me ha dado 2 de vida máxima. Simplemente. Me parece súper poco, ¿no? Bueno, nos hemos curado. Hemos subido su nivelito. Creo que está bien. Estoy pillando el... Estoy pillando el ritmo, ¿vale? Estoy pillando el ritmo del juego. Me he muerto un montón de veces por ir a los Rambo. Pero le estoy pillando el ritmo. Bueno, gracias por acompañarme. Dejadme comentarios, por favor. Consejos. Me van a ir muy bien. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao. 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 Gracias por ver el video